Con los nervios a flor de piel. Esta es una de las mejores formas para describir el mercado de las criptomonedas en enero. Hemos experimentado alguna de las mayores caídas y hemos visto los precios más bajos en mucho tiempo. Sin embargo, al llegar febrero, hemos visto un rayo de esperanza y optimismo que nos ha llevado a pensar que lo peor podría haber quedado atrás. O quizás no. Pues bien, eso es exactamente lo que vamos a explorar en el vídeo de hoy. Echaremos un vistazo a dos recientes informes institucionales y te daremos nuestra opinión sobre hacia dónde podríamos dirigirnos. No te vayas a ninguna parte. Antes de trasladaros el producto de nuestra investigación, tenemos que cubrirnos las espaldas. No somos asesores financieros y nada en este vídeo debe ser erróneamente interpretado como consejo financiero o de inversión. Si es la primera vez que llegas al canal, bienvenido a CoinMuro. Soy tu chica cripto y aquí encontrarás contenido sobre criptomonedas de alta calidad que te ayudará a convertirte en un experto en la materia. Noticias, reseñas, movimientos del mercado y también análisis técnicos. Nada está fuera de nuestro alcance si está relacionado con las criptomonedas. Si esto es lo que has estado buscando, suscríbete al canal y a sonar esa campanita de notificación para recibir todo nuestro contenido. Tómate un segundo para observar las marcas que aparecen aquí abajo. Puedes utilizarlas junto con los breves resúmenes de la descripción para optimizar tu visita. Dicho esto, empecemos con el vídeo de hoy. El primer informe que queremos repasar es el análisis del mercado de febrero realizado por la gente de Bloomberg Intelligence. Estamos seguros de que la mayoría de vosotros conocéis a Bloomberg, una de las mayores organizaciones de noticias financieras del mundo. Sin embargo, Bloomberg Intelligence es un servicio profesional que proporcionan a todas las organizaciones que se han suscrito a su servicio de terminal. Aunque el servicio de terminal en sí mismo cuesta un ojo de la cara, Bloomberg publica a veces estos informes al público en general y son un tesoro de información. Titulado el dólar, el bitcoin y el ethereum, este informe analiza las criptomonedas desde una perspectiva de alto nivel, comparándolas con algunas macro tendencias mundiales y otros factores. Comienzan analizando los casos de inversión y el rendimiento de las criptomonedas frente a las materias primas tradicionales. Para ello, comparan el índice Bloomberg Galaxy Crypto con los índices de materias primas. Lo llaman descarbonización digital. Sencillamente, las tendencias de la oferta y la demanda de estas materias primas tradicionales difieren mucho en el caso de las criptomonedas. A parte de que las materias primas, como el petróleo, que están siendo sustituidas con rapidez por las energías limpias, tampoco son una inversión sólida. Tienen altos costes de transporte y tienen una fuerte elasticidad de la oferta. Para los que no lo sepan, la elasticidad de la oferta es un concepto que hace referencia a la capacidad de la oferta de expandirse o contraerse con facilidad. Por ejemplo, la oferta de petróleo está muy controlada por la OPEP y otros productores. Esta oferta se ajustará en función del precio en el mercado. Si los precios son bajos, restringirán la demanda y, al contrario, si los precios son más altos. Por tanto, si inviertes en materias primas, cuanto más suba el precio, más probable será que aparezca una nueva oferta en el mercado, una nueva oferta que podría ejercer presión a la baja sobre esos precios. Aunque el petróleo es quizás la materia prima más elástica en cuanto a su oferta, casi todas las materias primas tienen un cierto grado de elasticidad. Incluso el oro, que a menudo se considera un refugio seguro, tendrá una oferta por parte de los mineros que se ajustará al alza o a la baja en función de su precio. En cambio, la oferta de Bitcoin y Ethereum es inelástica. Independientemente del precio, la cantidad de BTC o ETH en circulación está definida por el protocolo. Las tasas de inflación no se pueden ajustar y, de hecho, son decrecientes. En el caso de Bitcoin, esto se debe a los eventos regulares de Halvin y, en el caso de ETH, a la EIP-1559 y a la próxima fusión de la prueba de participación. Pero volviendo al informe, otra cosa que plantean es el factor de la demanda. En el caso de materias primas como el petróleo, el aumento de los precios significa que la demanda probablemente se verá afectada, los consumidores pivotarán hacia alternativas de menor precio y lo sustituirán. Sin embargo, en el caso de criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, el precio tiene muy poco impacto en la demanda, ya sea para mantenerlos o incluso para usarlos. Por ejemplo, a pesar del elevado coste del gas en la red ETH, esta sigue siendo abrumadoramente popular como la principal red de capa 1, lo cual apunta a una demanda inelástica en el caso de estos activos. Son estos factores los que los autores creen que contribuirán a un mayor potencial alcista de los precios de activos como Bitcoin y Ethereum. Además, los autores señalan que es posible que se produzca una, citamos, cierta depuración de los excesos especulativos de 2021. ¿Estamos de acuerdo? Muchas Zitcoins y memecoins alcanzaron valoraciones insostenibles y francamente ridículas. Es en momentos como este cuando hay una consolidación del mercado, cuando se produce una huida hacia la calidad de las criptomonedas mejor establecidas. Esto es algo que podemos ver en este gráfico que muestra la capitalización de mercado de las criptomonedas en rápido aumento superpuesta a la oferta de Bitcoin. Ya hay más de 17.000 criptomonedas, esto supone más del doble de las que había el año pasado. Algunas de estas criptomonedas morirán, pero los autores señalan que la capitalización de mercado de ETH, BTC y otras monedas estables seguirá creciendo. Aquí hablan del aumento de la adopción y de cómo eso está repercutiendo en una menor volatilidad para este activo. Aquí presentan un gráfico del interés abierto de los futuros de Bitcoin junto con la relación de la volatilidad de Bitcoin frente a la del Nasdaq. Aunque a principios de 2017 la volatilidad a 260 días del Bitcoin era 8 veces la del Nasdaq, hoy apenas supera las 3 veces. Lo sorprendente es que esto ha ocurrido a la vez que la cantidad de interés abierto en los futuros de Bitcoin ha aumentado. Como sabemos, los mercados apalancados de Bitcoin han sido culpados a menudo de gran parte de la volatilidad de las criptomonedas, así que esta información es interesante. No obstante, a diferencia de lo que sugieren los autores, creemos que es más producto de la casualidad que de la causalidad. Los mercados al contado de Bitcoin se han vuelto mucho más profundos, lo que por supuesto ayuda en su negociación y reduce la volatilidad. En cualquier caso, los autores creen que es una tendencia que probablemente continuará este año, algo que también pensamos nosotros. Este gráfico, siendo sinceros, nos molesta. Es la diferencia de rendimiento entre el Bitcoin al contado y el ETF de ProSers está en torno al 4% anualizado. Lo que muestra es que estos instrumentos están ofreciendo rendimientos inferiores a los óptimos a sus inversores, algo que adelantamos en nuestro video al respecto. De hecho, ha habido muchos inversores institucionales que se han embarcado en una estrategia cash and carry con estos activos. Más concretamente, compraban el subyacente y vendían el ETF de ProSers y obtenían una rentabilidad anualizada de casi el 10%. Otra vez Wall Street sacando provecho de los inversores minoristas, ¿verdad? Dicho esto, seguimos manteniendo la esperanza de que se apruebe un ETF de Bitcoin al contado, algo que los autores también plantean. Aunque la SEC ha estado rechazando solicitudes durante enero, creemos que la tendencia está a punto de cambiar, sobre todo por la oposición que se les ha planteado desde el Capitolio. La siguiente sección de este informe se focaliza en Ethereum y el aumento de las monedas estables respaldadas por el dólar. Es una locura pensar que la capitalización de mercado global de las monedas estables supera los 170.000 millones de dólares. Se ha multiplicado por 5 desde el inicio de 2021 y parece que el ritmo no va a disminuir durante el próximo año. Y como sabemos, el aumento de la demanda de las monedas estables conducirá a un mayor uso de la red en la cadena de bloques en las que se emitan. Aunque se emiten monedas estables en algunas de las capas 1 alternativas, la inmensa mayoría de la capitalización de mercado de estas se encuentra en Ethereum. Aquí puedes ver la capitalización de mercado de estas monedas estables superpuesta con el precio de ETH desde 2016. Entonces, ¿por qué estamos tan seguros de que es probable que la demanda de monedas estables siga aumentando? Pues por dos factores. Uno es la creciente demanda de estos activos en el ecosistema DeFi y el otro es que Estados Unidos tiene el objetivo de intentar mantener la supremacía del dólar. Esto es algo de lo que hablamos cuando revisamos el informe sobre las monedas estables de la Reserva Federal. Lo encontrarás enlazado en la parte superior derecha. Además, hay que tener en cuenta que los políticos de Estados Unidos están empezando a interesarse por estos activos. Mientras se trate de monedas estables centralizadas que puedan controlar, prevalece la sensación de que si están respaldadas por el dólar podrían ayudar a frenar el ascenso de la CBDC china, el yuan digital. Esto es algo que también predicen los autores de este informe. Citamos. La creciente dominancia del dólar a través de los tokens digitales, los puestos de trabajo, los votos, los abundantes ingresos fiscales y los riesgos de quedarse atrás son las principales razones por las que esperamos que Estados Unidos adopte las criptomonedas con una regulación adecuada. Por supuesto, estas monedas estables siguen presentando algunos riesgos y, en concreto, el más importante es la moneda estable de mayor capitalización de mercado. Hablamos, por supuesto, de Tether. Esto se debe principalmente a las preocupaciones en torno a las garantías que lo respaldan. No vamos a desarrollar este tema ahora, pero no dudes en ver el vídeo al respecto más adelante. Dejaremos un enlace en la descripción. La cuestión es que estas preocupaciones son probablemente la razón por la que otras monedas estables como el USDC posiblemente la superen este año. Si has visto el vídeo sobre nuestras predicciones para 2022, esta era una de ellas. De todos modos, aparte de la demanda general para utilizar estas monedas estables en los protocolos DEFI, hay otro motor interesante que no habíamos apreciado hasta ahora y es la demanda del propio dólar. Aunque la política monetaria de la Reserva Federal durante la pandemia ha contribuido sin duda a la debilidad del dólar, parece que las cosas han cambiado considerablemente desde mediados del año pasado. Fue entonces cuando los mercados se dieron cuenta de que la Reserva Federal iba a aumentar los tipos de interés. También llega en un momento en que China está recortando sus tipos de interés para mantener el crecimiento de su economía. El resultado de la subida de los tipos en Estados Unidos y de la bajada de los tipos en China está provocando un resurgimiento del dólar. Lo puedes ver en este gráfico. Lo que esto significa es que si la gente quiere mantener activos en forma de moneda estable, es más probable que quieran hacerlo a través de una moneda estable vinculada a una divisa que aumente su valor relativo. Además, en el caso de ser ciudadanos chinos, preferiríamos tener un activo respaldado por dólares y emitido por una empresa en lugar de tener peligrosos yuanes digitales. Hasta aquí lo que os queríamos contar sobre la demanda de monedas estables, un motor realmente importante para la adopción y la demanda de la red Ethereum. Queremos repasar ahora unos cuantos gráficos más específicos sobre el potencial de los precios durante el próximo año. Este gráfico muestra el precio del Bitcoin con velas semanales y su media móvil de 52 semanas en el centro. También han colocado bandas por encima y por debajo de esta media móvil, del 100% por encima y del 30% por debajo. Como puedes ver, desde 2021 el Bitcoin ha estado moviéndose dentro del rango de 30.000 a 60.000 dólares. Esto ha sido una bendición para los traders ya que han podido operar dentro de este rango. No obstante, los autores creen que es probable que esta situación no se mantenga en el futuro. La razón es que históricamente ha habido periodos de fuerte apoyo a un 30% por debajo de la media móvil de 52 semanas. De hecho, hace un par de semanas vimos cómo el Bitcoin giraba con fuerza desde ese nivel inferior. Basándose en tendencias pasadas, estos giros tienden a ser mucho más fuertes y los autores sugieren que podríamos ver al Bitcoin atravesar el rango de los 60.000 dólares, ya que es menos duradero que el de noviembre del año pasado. Teniendo en cuenta los gráficos de ETH, afirman que los fundamentales alcistas están intactos por esa inelasticidad de la oferta y la demanda de la que hablamos antes, los fundamentales técnicos muestran que los compradores se han beneficiado en torno a los 4.000 dólares y los vendedores en torno a los 2.000 dólares. Aunque los autores creen que es probable que ETH vuelva a alcanzar el nivel de los 1.700 dólares que ya visitó en el verano del año pasado, nosotros no creemos que esto ocurra. Los precios ya han vuelto a superar la media móvil y muchos de los vendedores a corto plazo fueron eliminados en ese monumental repunte de hace un par de semanas. Hay algunos gráficos más que queremos revisar. En este se compara la media móvil de 200 días del índice SP500 con la del Bitcoin. Lo que notarás es el hecho de que la relación entre ambos tiende a acercarse uno a uno cuando hay caídas en el SP500. En esencia, cuando se produce un crash en la bolsa, también se produce un crash en el precio del Bitcoin. Esto es algo que hemos visto una y otra vez y de lo que hablamos en nuestro reciente vídeo sobre el endurecimiento de la política de la Reserva Federal, lo puedes encontrar arriba a la derecha. Por supuesto, el SP500 no está ni de lejos cerca de los descuentos de la media móvil que vimos en 2020, por lo que los autores concluyen que es probable que la fuerza de esta correlación sea menor. Este último gráfico muestra el precio del Bitcoin, así como la relación de su precio con la media móvil de 20 semanas. Un nivel de apoyo anterior estaba en torno a la marca de 0.7 que parece haberse confirmado de nuevo hace unas semanas. Los autores concluyen que, citamos, más compradores de base institucional, menos apalancados y con capacidad de respuesta parecen impulsar al Bitcoin en torno a los 30.000 dólares. Esto es lo que parece haber ocurrido hace un par de semanas. Y con esto terminamos la revisión del informe de Bloomberg. En general diremos que es bastante alcista, aunque no demasiado amable con las criptomonedas de temática canina. Si queréis leerlo, así como otras interesantes actualizaciones sobre las criptomonedas, os dejaremos el enlace al informe en la descripción. Merece la pena. Ahora queremos pasar al otro informe que nos ha parecido especialmente interesante. El informe en cuestión es la perspectiva mensual para febrero, redactada por David Duong de Coinbase Institucional. Ya hemos leído algunas de sus investigaciones y las hemos encontrado bastante reveladoras. En este informe, David aborda los mercados de las criptomonedas en el contexto de la liquidez mundial de los bancos centrales. También considera el contexto actual frente al criptoinvierno de 2018 y argumenta que los movimientos actuales son más cíclicos que estructurales. Como mencionamos en el vídeo sobre el criptoinvierno, los mercados han cambiado bastante desde 2018. Esto es algo que David hace notar en la primera página. La actual afluencia de liquidez a los mercados de las criptomonedas en los dos últimos años ayudará a limitar el alcance de la caída en esta fase de ajuste. Señala que intentar valorar esta venta va a ser difícil ya que se debe intrínsecamente a la política de la Reserva Federal. Sin embargo, las mejoras que se han introducido en el descubrimiento de precios y la creación de mercados podrían ayudar a mantener la eficiencia y reducir la volatilidad. También dice, citamos, el crecimiento del volumen de las monedas estables, junto con una mayor adopción de las plataformas de contratos inteligentes y las mejoras en la tecnología de cadena de bloques subyacente, sientan las bases para que esta clase de activos resista mejor las tensiones del mercado en el futuro. Continuamos con información reveladora. Aunque el tamaño de las inyecciones de liquidez de los bancos centrales es notable, lo que es aún más interesante es el hecho de que la relación entre la capitalización de mercado de las criptomonedas y esta liquidez ha aumentado. Ha pasado de entre un 0.1% y un 2.8% durante el cripto invierno a más de un 9.4% en la actualidad. Por tanto, lo que esto nos muestra es que la expansión de los balances globales tuvo un impacto significativo en la valoración de numerosas criptomonedas. En cualquier caso, el principal motor de la volatilidad de las criptomonedas no son los niveles absolutos de esta deuda, sino los cambios en ella. Es algo que se ilustra en el siguiente gráfico, en el que se muestra la relación entre los cambios en la liquidez de los bancos centrales mundiales y los saldos en los exchanges. Como puedes ver, la actividad de trading en estos exchanges parece verse afectada por el aumento y la disminución de esa liquidez. Como señala el autor, es importante comprender la velocidad de la retirada de esta liquidez por parte de los bancos centrales. Si la inflación se mantiene alta y persistente, existe la posibilidad de que la Reserva Federal sea más agresiva en su endurecimiento y por tanto provoque más flujo hacia los exchanges. Los autores creen que basándose en el sentimiento de la reunión de la Reserva Federal del 26 de enero se mantendrá el rumbo con una política suave, dejando expirar las compras, es decir, sin un calendario definido para el endurecimiento. El mercado espera que esto ocurra durante julio y agosto de este año. El informe también señala que estos factores impulsores de la Reserva Federal han convertido al Bitcoin en una apuesta macro global. Una apuesta en la que las políticas de la Reserva Federal han aumentado la correlación con otros mercados más tradicionales. En cualquier caso, esto ha tenido sus beneficios, ha contribuido a un mercado de Bitcoin menos volátil y más eficiente. Son estos factores los que llevan al autor a afirmar que es poco probable que la volatilidad y el riesgo a la baja que vimos en 2018 se reproduzcan en este ciclo de mercado. El mercado bajista será más superficial, más corto o ambas cosas. El siguiente gráfico enlaza con algunas de las conclusiones del anterior informe de Bloomberg. El aumento masivo de la liquidez de los bancos centrales también ha ayudado a impulsar un gran crecimiento del mercado de las monedas estables. Esto constituye un fuerte apoyo para el mercado de las criptomonedas en estos tiempos de tensión, ya que ayudan a mantener una liquidez estable. A principios de 2018, comienzo del último cripto invierno, las monedas estables representaban menos del 0.1% de la liquidez mundial de los bancos centrales. Sin embargo, hoy representan un asombroso 4.7%. Esta liquidez de las monedas estables, junto con la mayor adopción de plataformas de contratos inteligentes y las mejoras en la tecnología de la cadena de bloques, sienta las bases para que las criptomonedas como clase de activos puedan en el futuro capear mejor las tensiones del mercado. También hacen una buena observación en este sentido, ya que estos protocolos de contratos inteligentes de la DEFI permiten a los inversores obtener un rendimiento por mantener esas monedas estables dentro del ecosistema. En esencia, ¿por qué vender tu USDC cuando puedes obtener un interés 5 veces superior en cualquier protocolo de préstamos? El informe concluye afirmando también que el posicionamiento del mercado parece ahora mucho más claro, teniendo en cuenta la reducción del riesgo que experimentamos en enero. Los tipos de financiación negativos en los fondos perpetuos y la base de los futuros también son negativos. Este año no habrá cripto invierno. Al menos eso es lo que esperamos. Y hasta aquí el resumen de los dos informes que teníamos preparados para hoy. Para terminar, tenemos algunas reflexiones al respecto que nos gustaría compartir. Aquellos que hayáis visto el reciente vídeo sobre el cripto invierno sabréis que no creemos que se vaya a producir, por eso es estupendo ver que otros analistas de investigación con sólidas credenciales digan lo mismo. No se puede negar que las criptomonedas ofrecen un caso de inversión único que otros activos no pueden igualar. Un caso que mantiene la demanda alta que junto con un suministro inelástico ayuda a mantener esos precios fuertes. La rápida expansión del ecosistema de las monedas estables también ha sido un estupendo colchón que ha mantenido la liquidez en el sistema. Liquidez que ha sido impulsada en gran medida por la política monetaria de la Reserva Federal. Y aunque su endurecimiento está provocando volatilidad en los mercados de las criptomonedas, es mucho menos grave de lo que habría sido si las condiciones de liquidez hubieran sido similares a las de 2018. Lo que esto demuestra es que los mercados de Bitcoin son increíblemente maduros y ahora se negocian como la mayoría de los activos de riesgo institucionales. Esto significa que existe una correlación, pero esta correlación está disminuyendo. Cuanto más se den cuenta los inversores de que las criptomonedas ofrecen un caso de inversión único que no pueden conseguir con otros activos, menos probable será que las coloquen en las mismas categorías de riesgo. Dicho todo esto, los mercados seguirán siendo muy volátiles, especialmente si el endurecimiento de la Reserva Federal resulta ser más agresivo de lo que se esperaba inicialmente. En cualquier caso, mientras inviertas basándote en factores fundamentales y no arriesgues más de lo que te puedes permitir perder, estarás bien posicionado a largo plazo. Así que, aunque seguimos pensando que nos espera un tiempo tormentoso en los mares de las criptomonedas, mantenemos la vista en el horizonte. La isla de la libertad financiera está más allá de las olas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, pero no estaría completo sin tus importantes comentarios. ¿Hacia dónde crees que se dirige el Bitcoin durante los próximos dos meses? ¿Crees que el endurecimiento de la política de la Reserva Federal va a restarle brillo? Nos encantaría ver tu opinión en los comentarios. Además, mientras estás por allí, tenemos algo muy especial para ti. Es nuestra página dedicada a las redes sociales, que tiene todos los enlaces a los canales donde nos puedes encontrar. Telegram con análisis diarios del mercado. Twitter para conocer lo último de CoinBureau. Instagram y TikTok para ver lo que ocurre tras bastidores. Y por último, la newsletter semanal. Es ahí donde compartimos los mejores consejos sobre criptomonedas y donde encontrarás el detalle de nuestra cartera. Asegúrate de encontrar esa página si quieres disfrutar de todo ese material de calidad. ¿Estás buscando algún producto relacionado con las criptomonedas? ¿Quieres apoyar al canal? Puedes hacer ambas cosas comprando alguno de los artículos de nuestra tienda. Sudaderas, camisetas, gorros... ¡Son geniales! También encontrarás el enlace ahí abajo. Por último, si te ha gustado el vídeo de esta chica cripto, dale al botón de me gusta y pulsa al de suscripción. Pulsa también la campanita para recibir todo lo que tenemos preparado. Espero veros muy pronto. ¡Sayonara!